En el corredor turístico Cancún-Riviera Maya hay 11 hospitales y clínicas en la oferta médico-turística y para los próximos dos años se espera una inversión de 49,5 millones de dólares, incluyendo la construcción de cuatro hospitales clínicas. En entrevista en el marco del Congreso Spa y Turismo de Salud del Caribe, Patricia Hernández Ruiz, presidente ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Spa, dice que México mantiene el primer lugar en servicios. Asegura que la situación de los spa en cuanto a la región del Caribe ubican a Cancún y Riviera Maya como número uno y ambos destinos colocan a Quintana Roo como el destino con mayor prestigio a nivel mundial en la especialidad. Un capítulo de unos libros que se venden en Europa de spa y hay un capítulo para los spas franceses, para los spas tailandeses, pero uno de esos capítulos es el spa mexicano. A nivel mundial es considerado el terapeuta mexicano y el spa mexicano como los mejores del mundo. En Latinoamérica somos el número uno. La doctora comenta que la entidad es el principal destino con 10.7 millones de visitas anuales, con lo que supera por ese concepto a República Dominicana, Cuba, Bahamas y Jamaica con 2.5, 1.9, 1 y 0.8 millones respectivamente. En el Caribe mexicano tenemos, decía el doctor, 135. Yo tengo registros de aproximadamente 200 spas de destino, porque tenemos algunos que no están registrados y de spa de día aproximadamente 100 en todo el Caribe mexicano. Pero en spa de destino Cancún es el número uno. El destino es líder a nivel mundial por la cantidad de instalaciones que incorpora para brindar servicios y la cantidad de establecimientos supera por mucho a la ciudad de Las Vegas, que ocupa el segundo lugar con 53 spas. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreón.